Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la cuarta mesa redonda que venimos organizando con los integrantes del equipo, que somos parte del proyecto de artículo 2 de temas de interés y de comprensión pública, financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica. El proyecto se llama Impacto de la Pandemia COVID-19 en el uso de psicofármacos, miradas múltiples para un fenómeno complejo, y venimos trabajando en él distintos equipos de la Facultad de Medicina por parte de la Unidad de Farmacología y Terapéutica del Hospital Vilar de Bo, también integrantes de la Unidad de Farmacología del Facultad de Medicina y Terapéutica del Hospital Vilar de Bo, ahí va, me voy ordenando, y el equipo de farmacología de la Facultad de Medicina del CLAE, y el grupo de investigación Saber FC y Psicofármacos del Instituto de Psicología Clínica de aquí, de esta facultad. Esta efectivamente es la cuarta mesa redonda y quizás la mesa de cierre antes de la presentación de la publicación que tenemos en el horno, y lo que nos hemos propuesto hoy es hablar sobre el desafío de los datos en relación a los psicofármacos, las dificultades que tenemos en el acceso a ellos y también en la interpretación. Para eso vamos a tener la intervención de Gonzalo Giraldez y Mauricio Mato del Hospital Vilar de Bo. Estaba también invitado el profesor Gustavo Tamosiunas de la Unidad de Farmacología y Terapéutica de Facultad de Medicina, que por razones de fuerza mayor hoy no va a poder estar, y también va a participar la profesora agregada Noelia Esperanza de esa misma unidad del Departamento de Farmacología y Terapéuticas de Facultad de Medicina. La idea es, porque lo permite la tecnología, evidentemente hacer un ida y vuelta. Los compañeros van a presentar algunas reflexiones y algunas realidades que van a contar el desarrollo de la investigación en relación a la generación de datos, pero la idea es que podamos intervenir aquellos que estamos hoy presencial y también los que están por Zoom. O sea que, si quieren decir algo, por favor levanten la mano que les daremos la palabra. Comenzamos entonces por Noelia, así que Noelia, adelante. Vas a tener que hablar con... Paso la responsabilidad... Paso la responsabilidad... Paso la responsabilidad... Paso la responsabilidad... Ah, lo maté, vos, dale. ¿Está? Esa, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación bueno, parte del equipo de trabajo y está bueno pensar que es un que estamos llegando a las etapas finales también como de este proceso que acompañamos de la forma más cercana posible, aunque seguramente queden todavía muchas cosas por seguir trabajando en conjunto en este grupo nosotros lo que proponíamos con Tamocionas era un poco hacer el recorrido que tuvo la unidad académica de farmacología y terapéutica en lo que hemos trabajado en psicofármacos, sobre todo en datos de consumo es un grupo terapéutico en el que el servicio tiene especial interés que ahora está reavivado por la emergencia nacional en la que vivimos vinculado a todos los problemas de salud mental pero que nosotros, como van a ver en las cosas que voy a presentar veníamos trabajando desde hace un tiempo en realidad también esto de trabajar grupos terapéuticos como los psicofármacos son grupos elegidos muchas veces por características que tienen las personas que trabajamos en el servicio y están transversalizados por también las formas de investigar en las que nos hemos centrado somos una unidad de farmacología y de terapéutica pero con un perfil bastante farmacoepidemiológico digamos, como que nuestra formación y nuestra nuestra área de interés y nuestras posibilidades lo que nos es más factible realizar tiene que ver muchas veces con con trabajos como los que vamos a presentar ahora muy nutridos y como con la gente con compañeros docentes que hacen esto mismo en España en Argentina de trabajar con datos de en este caso de consumo de medicamentos que como voy a mostrar ahora bueno un poco son una base para donde apoyar otras formas de caracterizar el fenómeno del uso de psicofármacos en nuestro país más allá de que el grupo terapéutico nos interesa y la forma de investigar nos era también atractiva creemos que es además pertinente porque nuestro país no tiene mucha información al respecto entonces en esa conjunción de esas tres cosas es más que pertinente y podemos hacer como una cosa de descarga acá de todo lo que nos cuesta a pesar de que parezcan cosas muy básicas construir evidencia y información en esto la siguiente muchas gracias entonces yo me planteé una agenda como de bueno un poco que capaz que se repite con los compañeros pero de lo que son los estudios de utilización de medicamentos cuáles son los datos que generamos y después entrarme en los dos aspectos sobre todo del acceso y la interpretación como lo proponía en la jornada y cerrar con un pequeño resumen de todo esto la próxima entonces los estudios de utilización de medicamentos son como el corazón de la farmacopidemiología y son también el corazón de lo que es la fase 4 en lo que son la fase de desarrollo de los medicamentos que es como en la farmacología moderna donde los medicamentos tienen que aprobarse por agencias reguladoras tienen que pasar por diferentes fases de investigación donde vamos caracterizando el perfil de esas moléculas nuevas que tienen que llegar a través de la aprobación de los estados a el uso por las personas por los pacientes entonces esas fases tienen una fase 0 que es preclínica las fases clínicas que son la 1 la 2 la 3 y con todo ese baja de información generalmente la industria farmacéutica es la que es quien presenta la autoridad regulatoria esa nueva molécula con toda la información que tiene de farmacocinética de perfil farmacológico en general y también de eficacia y seguridad para que se apruebe una molécula nueva en una determinada indicación para una determinada población con eso llegan a las agencias reguladoras la FDA a las agencias de los países europeos nuestros países generalmente no reciben moléculas de nuevo como para hacer todo esto sino que muchas veces si ya están aprobados las agencias grandes toman esa información para dar el sí o el no para el uso de nuestro país pero después de que se comercializan los medicamentos empieza lo que se llama la fase 4 que es la fase poscomercialización donde como dice Tamosiuna siempre digamos lo que tenemos es un medicamento que está en la etapa quizás de la adolescencia o terminando la niñez pero le queda todo un recorrido de maduración y de crecimiento y de maduración que recorre ya mientras se están usando y eso nos desafía y ahí claramente países como los nuestros que quizás tenemos menos capacidad de intervenir en otras fases países como los nuestros digo y desde la farmacología clínica porque quizás en fases preclínicas y fase 1 hay experiencias en Uruguay también pero en lo que son la realización de estudios clínicos de fase 3 Uruguay es un poco digamos no tiene las condiciones como para que eso pase pero sí que podemos y debemos diríamos nosotros hacer investigación de fase 4 que es toda esta caracterización poscomercialización que termina de darle los atributos en todos los aspectos en cosas que pensamos que ya sabemos vinculadas a la cinética a los mecanismos de acción a las pautas posológicas a las nuevas indicaciones a los grupos en los que se va a usar es decir desde todos los lugares se sigue aprendiendo sobre los medicamentos una vez comercializados y nosotros como le decimos siempre a los estudiantes esto no es aprobado por la FDA que hay unos simbolitos que a veces aparecen y que con eso ya está ahí empieza un camino que es de vida real donde se pone a prueba realmente el impacto que puede tener una molécula nueva y lo que implica eso para las personas el impacto en salud tanto por el beneficio como por los riesgos porque también recuerden que la farmacovigilancia que clásicamente se vincula con seguir monitorizando la seguridad o los riesgos más bien los primeros cinco años post comercialización es cuando más alertas de problemas de seguridad se detectan en los medicamentos y llevan a más retiros cambios en las rotulaciones de los prospectos para decir che no se puede se suman contraindicaciones precauciones y bueno y lo máximo que es retirarlo del mercado precozmente así que la fase 4 es más que importante y ahí independientemente de tu capacidad de desarrollo en investigación y desarrollo como más de primer mundo todos podemos hacer cosas entonces los estudios de utilización de medicamentos son estos estudios observacionales que son de fase 4 que son farmacoepidemiológicos que analizan todos los aspectos del medicamento y podemos analizar la comercialización la distribución la prescripción y el uso en la sociedad haciendo énfasis especial en las consecuencias médicas económicas y sociales de este uso y bueno y este concepto que lo que hacen es brindar información evidencia de este porque la evidencia no es solo fase 3 que también hay como esa concepción de que la evidencia tiene que ser dura y cada vez estamos en esta también rompiendo el paradigma de que la evidencia que sale del fase 3 en sello clínico totalmente controlado es la que es más rica o más verdadera cuando sabemos que después las condiciones de uso biológicas culturales sociales determinan los resultados finales en los pacientes y en la sociedad la siguiente bueno entonces ahí hay unas divisiones que los estudios de utilización como decimos como recorren toda la cadena pueden ser de consumo de prescripción indicación de indicación prescripción o de consecuencias prácticas cuando uno lo que analiza es si aparecen efectos adversos se analiza efectividad se analiza formas de uso que estén por fuera de las recomendaciones con las que ese medicamento se autorizó nos vamos a centrar en los estudios de consumo que son los datos más cuantitativos que permiten obtener estos estudios de utilización de medicamentos siguiente entonces los estudios de consumo que tienen base en la dispensación porque yo lo que hago es entender qué cantidad de esos medicamentos se consume en un determinado tiempo y lugar y personas y yo puedo para eso usar o bueno hay establecidas unidades de medida estandarizadas por la Organización Mundial de la Salud que nos permiten tener una forma comparativa para medirnos con datos propios o con datos de otros países cuestión de que ahí en lo numérico lo comparativo igual siempre es una buena medida y un valor agregado a tener información sobre todo cuando se pueden después tener acciones que las podés medir su impacto con datos posteriores no me voy a centrar mucho en esto pero sí les quiero contar que generalmente estos indicadores de consumo que propone la OMS tiene un numerador que está dado por la cantidad del medicamento que se consume para la principal indicación y se calcula una dosis muy estándar es todo muy arbitrario en cuanto a lo que implica el cálculo y yo siempre pongo el ejemplo que es como el PBI que no sabes bien qué significa pero bueno vos con eso sabés que te podés comparar medir seguir en el tiempo y en el denominador tiene que ir siempre la cantidad de personas en la que estás haciendo esa medida y un tiempo para calcular para usar digamos esto se puede hacer de un medicamento solo de un grupo terapéutico de un montón de medicamentos juntos usamos una dosis estándar que generalmente se saca también de una página que tiene la Organización Mundial de la Salud que brinda estos milíramos que son la cantidad estándar que se usa para la principal indicación de ese medicamento en un adulto promedio de 70 kilos como si todos fuéramos así siguiente entonces esta forma esta lógica de razonar el consumo de medicamentos tiene ventajas como decimos nos permite hacer como un diagnóstico de situación y decir bueno si yo tengo el consumo de todos los psicofármacos de Uruguay voy a saber cuál es el psicofármaco que más se consume tengo que tener claro siempre si lo estoy midiendo en toda la población uruguaya en la de un departamento en la de una institución y en cuánto tiempo generalmente el tiempo se hace por medidas anuales permite estas comparaciones intra interindividuales es muy útil en la toma de decisión cuando yo tengo políticas donde la auditoría del uso está bien pautada también habla de la calidad de la asistencia y la gestión en salud y sin duda es una base para otros estudios y abordajes más cualitativos que no llega de ningún modo este tipo de información como desventajas en esta cosa tan dígida que tiene la construcción de este índice digamos es que hay poblaciones especiales como los niños los ancianos que pueden tener dosis diarias que no están definidas primero porque son usos fuera de prospecto para esos medicamentos como muchas veces pasa con los psicofármacos en niños o en adultos mayores o en embarazada vamos a tener que hacer una todas las salvedades que eso implica y bueno después y que creo que es lo que centra esta jornada la calidad de datos que ponemos en el numerador y en el denominador que ahí no siempre depende del investigador ni de la investigación sino de la calidad del dato que el país pueda proporcionar y después cuando no se puede en esto de que es bueno para la comparación cuando la comparabilidad no es completa porque justamente esto se puede estirar un poco para decir bueno se parece pero llega un momento que no se estira más la piola y que efectivamente no podemos decir que estamos comparando vamos a ir con ejemplos viendo estas ventajas y desventajas la siguiente entonces sin duda que es importante por la generación de datos local creo que esto es una cosa que nadie puede decir que no lo podemos hacer que eso es una cosa buena siempre el tema de esto de no poder si podemos y que es pertinente que capaz que el desafío es la calidad del dato y de que realmente es un rol que desde la universidad perfectamente podemos asumir en este concepto que a mí me parece que está bueno y que este país desarrolla bastante que es el de los observatorios tener como un observatorio nosotros en facultad en la unidad hemos planteado volver a tener un observatorio de medicamentos como un monitoreo continuo de un montón de grupos que nos sirvan de sentinela o por otros motivos para medir el pulso del consumo de medicamentos bueno y los problemas esto acceso calidad falta de tiempo y falta de recursos que por supuesto están presentes siguiente entonces nos desafía al acceso universal a microdatos para hacer comparaciones más precisas ya lo van a ver el sufrimiento en cada uno de los estudios que va a mostrar de cómo la universalidad el acceso a un clic estamos lejísimos de poder pensarlo así este ¿cuál es la propuesta de digamos de sistematización de la información como estaría buenísimo pensar en que nos podemos desafiar a que el país piense en forma conjunta una forma en cómo tendrían que presentarse esta información las instituciones las farmacias comunitarias y armar un estándar de calidad en eso y a partir de ahí tener datos que cada vez tengan más calidad probablemente también sería bueno para pensar que no vamos a poder hacer todo tener una buena identificación del punto de vista clínico de la pertinencia clínica y social de cuáles medicamentos o grupos serían más importantes comprometernos a un seguimiento evolutivo y el compromiso a hacer algo con esa información que es otra cosa no menor que muchas veces queda relegado ¿no? después que terminamos de hacer ya tiramos la toalla siguiente entonces ¿qué datos generamos nosotros? les trajimos los ejemplos más relevantes la otra este es un estudio que hicimos de consumo de benzodiazepinas que lo publicamos en el 2015 pero son datos del 2010 al 2012 que tuvo una base poblacional dijimos nosotros porque en realidad logramos acceder es decir mandamos como universidad ¿no? en esa institucionalidad el pedido de información para el numerador y para el denominador a muchas instituciones de salud tampoco queda claro si uno tiene la lista de todas las instituciones de salud bueno y logramos que 8 nos mandaran esos datos hay que hacer la salida que hace el prestador público siempre es muy generoso y hace que lleguemos rápidamente a la mitad de la población porque la mitad de la población se atenden hace por tanto si el resto de los prestadores no no colabora tanto no siempre porque no quiere sino porque a veces no puede ¿no? es posible hacer eso y bueno y nosotros logramos tener en función de la cantidad de personas de Uruguay en ese momento hicimos los cálculos en función de los datos del INE que los denominadores de cada uno de esos 8 prestadores hacían al 62% de la población por tanto los datos nuestros representaban reflejaban algo bastante importante que podíamos pensar que tenía que ver con una realidad país ¿no? y lo que hicimos fue hacer un cálculo de todas las benzodiazepinas y nos comparamos con otros países que tenían datos de DHD al 2012 que fue el último de los años hicimos varios cálculos pero este sé que es una de las cosas que se pueden hacer ¿no? países que tienen datos de DHD estos incluso en esto de que la comparabilidad no es completa muchos tienen fármacos Z que nosotros no los incluimos acá pero no tenían clonazepam porque clonazepam en las listas de la TCE por ejemplo no lo considera una benzodiazepina lo tiene como un antiepiléptico por tanto en muchos países que hacen estos cálculos no lo consideran sin considerar clonazepam nosotros quedamos en mitad de tabla en el 2012 en cantidad de consumo de DHD por este y si incluimos clonazepam pasamos a a cabeza de tabla en ese momento y seguramente nosotros pensamos que estos datos están subestimados porque claramente las benzodiazepinas muchas veces estos datos son de dispensación de lo que sale por la ventanilla de las farmacias de estas ocho instituciones ¿no? no se cuentan los datos de lo que se dispensa en la farmacia comunitaria en el denominador están incluidos todos los usuarios de esos ocho prestadores y sabemos que en menores de 18 años que consuman benzodiazepinas en general es poco así que probablemente sea un denominador que es excesivo para la cantidad de gente que esas dispensaciones no iban para menores de 18 años ¿no? no incluimos combinaciones a dosis fijas de algunas de las que todavía había en ese momento con benzodiazepinas siguiente ¿por qué? y después hicimos logramos hacer lo mismo desde el 2014 al 2018 para ver como no sabíamos en vez de hacer la tabla igual le decimos clonazepam llegó a 125 de HD es el dato global esto quiere decir que 125 personas de cada mil usaron una de HD de esa combinación de todas las HD de benzodiazepinas por día durante un año o 12,5 cada 100 personas 12% y en el 2000 acá nos había dado 11 en aumento y bueno después se pueden hacer otros cálculos ¿no? cuáles fueron las más consumidas y acá siempre quedan muchas dudas que te dan ganas de saber por qué clonazepam es el más consumido cosas que estos estudios no contestan te tiran la foto y a partir de ahí da líneas para otras hipótesis de investigación la otra esta también bueno después les muestro no no la próxima después hicimos este otro que es de antidepresivos entre el 2010 y el 2014 misma lógica de tomar en cuenta todos los antidepresivos que se dispensaban acá tuvimos datos de ahora lo tengo en otra creo que 10 o 12 instituciones este y comparándonos este en el 2012 con otros países que tenían datos similares también este nos quedamos sin ser Islandia en antidepresivos que estaba muy por encima este estábamos en mitad de tabla o para arriba ¿no? siguiente y este es un trabajo este nuevo último que hicimos con la con UNICEF a partir de una invitación a participar de a trabajar en esta hipótesis que es el consumo de antipsicóticos en niños niñas y adolescentes de Montevideo diferenciándolo por por nivel socioeconómico y lo que hicimos el proxy fue el prestador de salud en el que se atendían entonces convocamos otra vez a instituciones a salud pública para aproximar al nivel socioeconómico más deficitario a los prestadores a las a las a las mutualistas como el nivel socioeconómico medio y a los seguros de salud como los sectores más altos ¿no? este y lo hicimos para el año 2022 pedimos datos de un solo año encontramos una de HD promedio de 11,4 los más consumidos risperidona y aripiprasol este ah perdón 2022 no hicimos con datos pre post pre intra y post pandemia perdón lo hicimos hasta el 2022 y ahora mostrar la otra esto está bien fresquito todavía lo estamos como analizando lo que vimos fue este efectivamente un mayor esto es 2018 y 19 prepandemia pandemia en rojo le pusimos al 2020 solo y post pandemia 21 22 ¿no? esta tendencia tanto en el público como en el prestador en las mutualistas como en el seguro de tendencia al aumento del consumo de antipsicóticos con alta con números más altos de consumo en el subsector público más vinculado a los niveles socioeconómicos más bajo y mucho más bajo el consumo en los privados te permite comparar porque acá no importa como lo calculás cada mil es una tasa digamos no hay problema ¿no? más dispensación más consumo en adolescentes varones entre 15 y 19 años una cosa que condice bastante con el tipo de uso que tiene este grupo terapéutico a ver la otra si puse no pasa para atrás esto se complementó con bastante más información y queríamos tener un correlato que es más desafiante aún que sacar datos de dispensación que es con el correlato del uso de prestaciones no farmacológicas tenemos pero no saben si esto fue difícil de obtener lo difícil que fue obtener datos de calidad vinculado a cantidad de consultas en comités de salud mental psiquiatra psicólogo por separado en cada una de estas tres subsectores de salud pero pudimos de la mala digamos no tuvimos datos de todos los prestadores porque no tenían esa información disponible pero si vimos que a mayor consumo menos prestaciones no farmacológicas a menor consumo mayor acceso a prestaciones farmacológicas cosa que pensamos que iba a ser así pero lo pudimos comprobar que es lo que tienen estos datos uno piensa que lo que encuentra es más o menos lo que no digamos lo que encuentra es más o menos lo que piensa pero tenerlo en números es importante la próxima así no va a votar claro sí claro prestaciones no farmacológicas es decir es todo lo que hace a estos pacientes que pueden consulta de niños niñas y adolescentes de Montevideo a comité de salud mental a psiquiatra infantil o a psiquiatra de adultos porque como iba hasta los 19 años y en algunos lugares después de los 15 se atienden con psiquiatra de adultos tener ese dato número de consulta porque lo que quisimos interpretarlo como es todo lo que no hace a usar el medicamento sino efectivamente acceder a una persona con quien hablar o tener otro tipo de otro tipo de estrategia terapéutica que no sea medicamentosa asumiendo que eso pasa en esos espacios no capaz con el psiquiatra pero sí en comité de salud mental y con la consulta psicológica bueno la próxima ahí va entonces en estos cuatro ejemplos lo que vimos fue nosotros siempre intentamos tener números país lo que pasa es que esto de escribir la carta a mano y mandar a las instituciones para pedir por favor que nos manden información ser claros en la consigna de qué es lo que querés pedir para que se entienda que es en miligramos y la gente devuelve el número de cajas el número de comprimidos devolverle información no hay una comprensión lectora en esto que es muy artesanal porque no hay nada estandarizado al respecto este y a pesar digamos y esto se insume mucho del tiempo que tenés en hacer estas investigaciones ¿no? entonces nosotros si bien tuvimos buenos números en lo que representaba esa cantidad de esos denominadores esa base de mucho esfuerzo y de una calidad del dato que no podemos poner las manos en el fuego ¿no? siguiente entonces ¿cómo interpretar esto? la próxima esto es el número de habitantes por cada mil que recibió una de un medicamento cada día de un año determinado y acá en el numerador nosotros usamos dispensación siempre pero hay países que usan en otras instancias venta o lo que se importa lo que llega en cantidad a granel de estos principios activos al país la DDD que va en el numerador siempre es como yo decía para la indicación principal on label que está en el prospecto imagínense que psicofármacos en pediatría esto off level no hay usos que tengan una dosis por lo menos evaluada con evidencia de las de fase 3 para comercialización en adultos estándar y en uso crónico ¿no? y en el denominador siempre es la población total o su población y puede ser un dato nacional o institucional nuestro país en esto está un poco más ordenado creo que en eso tenemos ventaja contra por lo menos otros países de la región que uno entra al INE y obtiene microdatos o entra a la página del ministerio y puede saber de cada prestador cuántas personas separadas por sexo y por edad o por rango etario tiene cada institución dividida por años eso no es menor es una cosa como muy valiosa quizás lo más débil es la parte del numerador que es en donde podríamos como grupo como universidad tratar de apoyar a que esto mejore es sin duda comparativo sobre todo para fuentes de datos similares cuanto más parecidas son más comparables son y aporta una base cuantitativa objetiva por lo menos todo lo que más se puede para otro tipo de análisis por último para terminar y no ocupar más tiempo siguiente yo creo que para llevarnos como es necesario pero no es suficiente la calidad del dato cuantitativo debería mejorar y la homogenización tiene que ser a nivel institucional pero la rectoría creo que es nacional es gubernamental debo bajar hay un ejemplo esto de que y que el acceso tiene que ser más sencillo y centralizado yo he trabajado también en el consumo de antibióticos y el país se ha puesto un poco más en línea en eso en generar programas de optimización de uso de antimicrobianos que quieren que en cada institución exista un programa con personas que se encarguen de eso que se reporte anualmente todos los consumos de antibióticos de todas las instituciones al ministerio cuestión de poder tener datos país un poco más homogéneos creo que es el camino que deberían seguir muchos más grupos terapéuticos y este sin duda y bueno ante tal emergencia salud mental es una base mínima para construir evidencia y si bien no soluciona el problema ayuda solo un poco a entenderlo el solo un poco tiene que ver con esto de lo no farmacológico nosotros obviamente estando en farmacología y hablando de esto no podemos hablar de otra cosa que no sean los medicamentos pero entendemos que los problemas de salud mental exceden ampliamente a lo que hace un psicofármaco la gota que significa la proporción del problema que significa o de cómo atender a la salud mental con psicofármacos pero bueno desde nuestro palo es lo que podemos aportar a esta situación es eso capaz que hay preguntas o comentarios muchas gracias por la presentación me pareció muy interesante te quería preguntar si podés dar algún detalle mayor porque no no conozco cómo es que usan los microdatos ustedes y cómo es la interacción con el INE para trabajar con microdatos que vienen de otros lados y que se pueden integrar en el INE supongo quería preguntarte eso y después algún comentario pero principalmente eso los datos del denominador que es la población nosotros solamente usamos el dato que es de acceso público o que en los primeros estudios que no estaban disponibles en la página del ministerio o la cantidad de personas usuarias de cada prestador de salud lo preguntábamos directamente a los prestadores que a veces había incluso recelo en darnos esa información ahora se hicieron públicos y ese fue un cambio de hecho ese es un buen ejemplo de algo que la autoridad sanitaria dijo no, ahora están todos públicos entonces aquella cosa de cuántos tiene cada institución queda un poco atrás y nosotros como precisamos solo el total de usuarios no nos interesa mucho como acceder a más información cuando la DHD da muchas posibilidades como en trabajar con franjas etarias y eso digamos nosotros no lo hicimos solo lo hicimos en el estudio antipsicóticos y los datos del ministerio está dividido por franjas etarias entonces no tiene por edad simple pero si por grupos y con menores de 19 años sacas la cuenta y llegas al dato rápidamente no dejan de ser planillas eternas de Excel que precisas muchos recursos como para que estén mucho tiempo haciendo eso pero ese dato del denominador yo diría que es el mejor que tenemos el que hay que mejorar la calidad es el del numerador sí barba la presentación muy interesantes de los datos del último estudio que presentaste que me dejó pensando algunas cosas que me gustaría comentar pero el título de esta actividad no es inocente es el acceso a los datos y la interpretación de esos datos es porque evidentemente en este proceso del proyecto de artículo 2 tuvimos dificultades para acceder a algunos datos de algunas instituciones que a priori estaban dispuestas pero mecanismos intrínsecos hacen que se demoren el acceso a esos datos que uno tenga que presentar recursos de alguna manera un poco la experiencia que vos comentabas y que eso sigue sucediendo y que no se sabe muy bien con qué fines sucede es lo que a veces comentábamos con Gonzalo con Ismael con Mauri con Andrea es el interés del desinterés el interés de alguna manera tal vez de desinteresar porque en realidad no sé si hay una política real o un interés real de que se conozcan determinados datos también me lo pregunto ¿por qué esa dificultad? ¿es una dificultad estructural de caos o hay un interés del desinterés ¿no? ¿para qué esos datos? porque tener datos te hace tener otras miradas por ejemplo el trabajo que vos acabas de presentar con los niños es bastante fuerte a priori ¿no? y me hace interpretar esos datos que es la foto cómo bajar la tierra ¿no? porque en realidad a nosotros nos permite tener una panorámica de lo que sucede pero en realidad ¿cómo empezamos a interpretar eso? ¿hacia dónde avanzamos después? porque uno puede tomar medidas políticas con respecto a eso este no sé exigirle a los prestadores determinadas contraprestaciones por ejemplo pero hay un tema que me parece sumamente importante y preocupante y me parece va en línea con los datos que vos tenés ahí que es la vulnerabilidad del prescriptor también no solamente de la población en la que consume los medicamentos porque eso se correlaciona de manera directa porque hay algunos datos que lo demuestran así del tiempo de la atención médica y evidentemente conocemos cómo se trabaja en los seguros o en las instituciones de asistencia médica colectiva o en hace los tiempos si realmente son diferentes más allá del perfil socio etario de la población económico me parece que también la vulnerabilidad del prescriptor ante determinadas condiciones laborales eso me parece importante que hace la subjetividad del prescriptor me parece que ahí hay un punto a desarrollar porque nada va a cambiar si no de alguna manera las subjetividades del prescriptor no van cambiando si la mirada del prescriptor no va cambiando eso no solamente es el aprendizaje en la facultad tampoco en la educación médica continua sino entender que hay una afectividad del prescriptor que condiciona también el acto prescriptivo que se correlaciona con el tiempo con el estado de ánimo del prescriptor y eso todavía no lo estamos mirando además algo que me parece que está bueno en el numerador en la construcción del dato uno no necesariamente cada esta suma de miligramos puede ser una misma persona repitiendo esto en el año mil veces yendo cada vez que le volvía a conseguir turno digamos a que le repitieran o que alguien le volviera a prescribir esa medicación ese como primer dato que no habla por eso yo digo es un dato muy abstracto para pensar que son personas de verdad no es como difícil de interpretar así la segunda cosa salvando tipo haciendo honor a la verdad que el ministerio sobre todo con datos de antidepresivos y después de nuestro primer estudio este que publicamos en el 2015 que eran datos 2010 2012 llevó un tiempo también como vieron ha sacado algunos informes de consumo que tienen como muchas dificultades de interpretación ellos podrían tener la facilidad de que el acceso lo tendrían pero a la hora de pensar en cómo se interpreta la verdad que uno lee los informes y cuesta mucho llegar a entender y ni que hablar de qué pasa con esa información que es como el otro paso y una anécdota porque cuando empezamos esto que lo publicamos en el 2015 los datos son del 2010 nosotros habíamos empezado hacía mucho tiempo la primera cosa muy inocente muy a mi estilo que hicimos fue ir al ministerio a pedir los datos ¿no? y nos dijeron ¿te acordás? no había forma de que eso fuese algo posible en ese momento que estaba mucho menos informatizado y se veía como una cosa lejana en el tiempo llegar a eso ¿no? y creo que no hemos avanzado mucho lamentablemente desde ese momento hasta ahora y vale la pena pensar en que más que a la crítica porque también son pocas personas pocos recursos en cómo hacemos desde nuestros espacios de este universitarios para colaborar en que eso sea distinto ¿no? de hecho me hiciste acordar porque la idea inicial era obtener los datos desde el ministerio y después claro y después se tuvo que migrar a las instituciones y las instituciones con esta dificultad ¿no? para dar los datos para comprender y para darlos todavía los tenemos ese problema hay serios problemas en el numerador ciertamente este no no visualizo que tengo una solución fácil y tiene que ser una solución política también ¿para qué están mi locos? perdí este la dispensación en farmacias comunitarias ese dato ¿lo tiene el ministerio o ustedes descartaron eso porque era inaccesible totalmente? no sé solamente en las auditorías en las empresas pueden acceder a esos datos ¿no? en realidad teóricamente el ministerio lo tendría digamos por ley cada farmacia comunitaria digamos cada director técnico químico farmacéutico está obligado a realizar el balance trimestral tanto de psicofármacos como de estupefacientes eso en la práctica y en la falta de recursos porque también para ponernos digo pues esto que dice Noelia me parece re importante o sea no solo caer como en la crítica sino también en la posible solución al problema que tenemos sería por lo pronto compaginar mil y poco de planillas Excel ¿sabes? de todas las farmacias comunitarias que existen más las farmacias de los prestadores de salud y todo y ese dato estaría igual ahí tenemos si se quiere el dato fuerte ahí es el dato del denominador ¿sí? sí queda muy lavado y muy incierto el dato del denominador porque en realidad lo que se informa son cajas y nada más o sea tiene depende del lado que uno lo mire la complejidad a la que se enfrenta que es un poco lo que vinimos a conversar hoy y el dato de la farmacia comunitaria yo me acuerdo en esa que ni siquiera eran las físicamente las las recetas verdes que estaban físicamente en algunos lugares eso fue al principio ¿no? entonces claro ahí es un dato que lo que implicaría en tiempo hacer un análisis de eso en un lugar como un ministerio de salud es como muy difícil ¿no? nunca podría ser así y claro es cierto que desde la farmacia comunitaria vos te perdés la riqueza de dónde viene eso ¿no? de qué subsector de qué cosas que las instituciones tienen como más claras para bueno estoy interviniendo mucho ya me no pero digo no quería ya que está hablando del tema me parece que hay varias cosas que ustedes mencionan que son sustanciales y se repiten en cada área de trabajo que uno se imagine entonces una de las cosas que me parece que puede ser interesante es decir bueno la universidad tiene recursos manos formados para poder hacer investigación en muchas áreas eso me parece que estaría bueno que la universidad tuviera un diálogo con el ministerio en cómo se complementa en forma general en investigación y eso tiene que ser una propuesta muy activa de la universidad este bueno ese es un tema el otro tema es para también darle un poco de contexto a esto que ustedes decían de los recursos en 2018 Uruguay tenía un gasto público en salud del 6,8% del PBI más o menos eso está publicado por el ministerio de economía de economía y finanzas para el 2018 no sé si hay números más nuevos y eso nos pone como la tabla mundial medio bajo y estamos muchas veces discutiendo el gasto en salud es enorme no sé qué pero cuando tomamos noción de cuánto implica el gasto en salud en Uruguay nos damos cuenta que no estamos quizás en general muy macro con cifras altas y bueno me parece que también una conclusión general es que hay que aumentar el gasto en salud eventualmente pensarlo muy bien en qué porque ese es otro tema y está hay cosas macro meso y micro para solucionar y la universidad creo que tiene un rol importante en hacer una propuesta concreta de complementación con el ministerio que nunca la ha concretado creo o pasó desapercibida se me ocurre hay otra cosa ahora con la nueva ley de salud mental y lo que va a implicar el acceso a ser tralinda que va a ser de los antidepresivos que ya es claro que importante por ejemplo sería tener datos de cómo se consumía cuantitativamente ser tralina y cómo eso va a cambiar a partir de que el costo y el acceso va a ser completamente distinto es como una forma de estas que decís oportunidad perdida ya empezando 13 a 0 todo abajo para medir impacto de una medida que nos interpela porque nosotros desde nuestro lugar como el pensar que esa sea una estrategia yo creo que quizás tenga su justificación y sobre todo cuando está marcada en otras medidas puede uno entenderla un poco más pero no deja de ser como ser tralina libre como en un punto que es algo que hay que tomar con mucha cautela yo creo que ahí con lo que decís creo que el paradigma farmacoterapéutico es muy fuerte y está relacionado con la estructura asistencial y los tiempos médicos no sé si hay alguien en el Zoom que quiera decir algo si hay que levanten la mano y les damos la palabra y mientras alguien piensa algo yo voy a aprovechar a hacer una pregunta comentario que creo que la dejo también tirada para los próximos ponentes que es ¿quién debería generar estos datos? porque a mí me parece que la Universidad de la República siempre tiene como el peso de tener que cumplir demasiadas expectativas y yo digo es o sea ¿qué rol nos quedaría? vos misma preguntabas ahora y vos proponías que la universidad hiciera una propuesta concreta al ministerio pero efectivamente es la Universidad de la República la que tiene que tomar ese rol pensándolo a nivel país porque la Universidad de la República también es limitada en recursos y seguramente parte de lo que muestran estas dificultades para adquirir la información es que quizás no se confíe en la Universidad de la República la dejo tirada la dejo tirada ahí no sé si quieren decir algo más o pasamos a la dale pasamos a la próxima por allá no hay no hay nadie bueno entonces pasamos ¿cómo hacemos Mauricio? vamos es una presentación dialogada y compartida bueno gracias Cristina bueno un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta cuarta instancia más allá del título que tiene esta ponencia el desafío en cuanto a los datos sobre psicofármacos que hicimos también con Mauricio Mato es químico farmacéutico yo soy licenciado en geografía somos parte del proyecto que hoy les comentaba Andrea Bieli hicimos un subtítulo Cristina la siguiente que tiene que ser algo de repente escrito de una forma coloquial pero tiene que ver un poco con lo que vamos a presentarles a continuación que creemos que es un complemento a lo que nos acaba de presentar Noelia nosotros vamos a ir por un lado un poco más instrumental más metodológico y más normativo siguiente Cristina esta es la guía que va justamente a guiar nuestra charla de hoy algunos aspectos generales nos vamos a concentrar en tres casos prácticos de lo que implica la solicitud de información el acceso a la información y la interpretación de la información para dar como cierre algunos conceptos a modo de diálogo e intercambio bueno el título de la mesa nosotros quisimos reunir en este esquema cuatro conceptos que llevan el título el acceso a datos la interpretación con sus correspondientes dificultades lo que representa un desafío no solo para los solicitantes de los datos para después construir información sino también un desafío que representa para quienes son en definitiva los que poseen las fuentes de datos lo que un poco estábamos ahora intercambiando el desafío es para todos y eso en definitiva incide en lo que tiene que ver con la generación de información siguiente Cristina y ahora vamos a empezar un poco el intercambio con Mauri cuando conversamos realmente con Gonzo y por donde ir en esta charla bueno nos planteamos como esta dificultad en realidad en el acceso a la información asistencial bueno por supuesto que no es nueva y no es algo tampoco homogéneo digamos en realidad hay diferentes realidades sea a nivel lo hablábamos un poco recién en el intercambio pero a nivel país o a nivel mundial ahí pusimos o tratamos de hacer el ejercicio de buscar a ver cuáles eran las otras realidades digamos del país encontramos ahí ese artículo que trajimos no más digamos pero por ejemplo en Argentina se planteaban o debatían acerca de la transparencia de los datos y la dificultad para obtenerlo después también nos planteábamos que un poco salió ahora digamos la necesidad o cuán real pueden llegar a ser los innecesarios son digamos los observatorios de los medicamentos hay muchos países sobre todo en Europa que tienen desarrollado grandes observatorios de medicamentos donde de hecho ahí lo explica o lo quiere traer por gusto digamos cuando uno ingresa al observatorio de España ellos mismos ponen que eso es necesario y que se hace para disponibilizar digamos esa información ya sea a la comunidad científica a los investigadores y a la población en general o sea cualquier cualquier persona puede acceder a esos a esos datos después está como venimos hablando la interpretación de los mismos y bueno la rigurosidad que uno puede tener o no pero yo creo que bueno no sé los observatorios son como el caso más claro de disponibilidad y de acceso a la información la siguiente hay ya que trajimos digamos dos gráficos sigo con el el que ven abajo a la derecha es el de España donde en realidad uno puede buscar más o menos lo que lo que quiera digamos por grupo farmacológico por principio activo y se ven series temporales a lo largo del tiempo hay un capaz que me adelanto un poco a algo que íbamos a hablar después pero nuestra experiencia al menos desde la unidad de farmacología del hospital Vilar de Bo para tratar de interpretar los datos y de poder compararnos mejor fue realizar series temporales que por lo menos nos permiten compararnos con nosotros mismos pensando luego en la elaboración de propuestas o acerca del uso de los medicamentos y la otra que traigo es del Instituto Nacional de Salud de Inglaterra digamos donde también se puede ver son casos el de España particularmente está expresado en DHD como estuvo hablando Noelia el inglés se puede se presenta digamos como ítem como cantidades o también como gasto eso es un poco lo que veíamos en otros países en otras realidades ahora Gonza en realidad nos va a tratar de poner un poco más acá en el país y cómo hacemos para acceder a esa información Ahí va Bueno Uruguay cuenta con una ley de acceso a la información pública la 18.381 del año 2008 la cual cuenta con 35 artículos que están distribuidos en esos capítulos ¿no verdad? La siguiente Cristina Entonces solo para poner en contexto sobre de repente quienes no están tan informados sobre la cuestión vamos a hacer referencia a algunos eslabones de la ley ¿no verdad? Bueno el artículo 1 lo que hace básicamente es promover la transparencia en las instancias administrativas ¿no? Ahora ya de hecho desde el primer artículo lo que se busca justamente es la claridad de los procedimientos para justamente el acceso a la información pública El artículo 2 lo que sostiene es bueno ¿quiénes son los encargados en construir esa información pública? La información pública exactamente bueno organismos estatales o para estatales El artículo 3 señala que a esa información pública tienen acceso todas las personas sin distinción alguna y lo que nosotros pusimos en amarillo que nos parece importante después tal vez para la última parte de esta ponencia intercambiar dialogar es el hecho de que no se ejerce o sea ese acceso a la información no requiere ningún tipo de justificación ni explicación de por qué se la solicita y lo dejamos y lo dejamos por ahí por ahora ¿no verdad? Siguiente Cristina Bueno el artículo 5 señala sobre que estos organismos tienen la responsabilidad de organizar sistematizar y de tener de una manera disponible la mejor buscar la mejor calidad de la información para que se facilite el acceso a esa información Los artículos 9 y 10 hablan sobre bueno dos aspectos muy particulares sobre información reservada y confidencial siguiente Cristina del 13 al 18 que nosotros ahora lo vamos a ver con Mauricio lo vamos a ir comentando tiene que ver con el procedimiento administrativo para el acceso a la información pública y un aspecto que no es menor este que acá tiene que ver cuando el organismo por ejemplo no responde a la demanda de solicitud tiene que ver con este le otorgan en la ley un gran peso a lo que le llaman ellos acción de acceso es decir el organismo por ejemplo no nos responde o no nos da la información que nosotros solicitamos la persona jurídica o física tiene la posibilidad de recusar y hacer todo un procedimiento desde lo judicial para que esa información en alguna instancia sea entregada a la persona siguiente bueno en definitiva como es el procedimiento que nosotros por ejemplo ahora lo vamos a contar que tuvimos que hacer por parte del proyecto ¿no verdad? bueno se envía una solicitud recuerden esto de lo que decíamos en el artículo 3 no teníamos necesidad de explicar para qué ni el por qué ¿no? pero bueno se envía una solicitud al email de la unidad de transparencia y acceso a la información pública esa unidad en el caso de por ejemplo decir bueno se entiende la solicitud que está planteada crea un expediente un ID que fue el que nos dieron a nosotros iniciando el plazo para su respuesta hay un primer plazo de 20 días hábiles en el caso que la unidad de transparencia eleva al organismo correspondiente que tiene los datos y bueno necesitamos un poco más de tiempo hay una prórroga que se da per se de 20 días hábiles más a partir de eso se responde se da una se da respuesta a la solicitud pudiendo ser favorable total o parcialmente después lo vamos a ver o no y todo el procedimiento queda laudado en una resolución siguiente y acá vamos a empezar con los tres ejemplos que vamos a transmitirles con Mauri para que quede todo un poco más claro bien de los primeros dos ejemplos en realidad no son del proyecto digamos que nos trajo pero en realidad lo mismo preparando la presentación bueno voy a buscar a ver qué encuentro acerca de si yo pido información en realidad me encontré para mi sorpresa yo no sabía que existía en realidad el ministerio tiene publicado en su página un montón de expedientes de cuando le solicitan información acceso a la información pública y bueno traje como los dos ejemplos que encontré relacionados a los psicofármacos que es un poco también lo que estuvimos conversando ahí una persona una usuaria digamos solicitaba detalles sobre el consumo de metilfenidato en Uruguay y específicamente ella solicitaba respuesta a las siguientes preguntas como dice ahí ella quería saber quería conocer la cantidad de pacientes el número que contaban de pacientes que contaban con la receta naranja habilitada y la compra que habían realizado en la farmacia a abril del 2021 específicamente ahí en realidad ¿por qué también traemos estos casos? porque también está bueno Noelia lo mencionaba también lo preciso que uno es a la hora de solicitar o la dificultad que se puede tener aún siendo preciso en la respuesta que va a obtener en la interpretación de lo que yo estoy solicitando ahí particularmente le contestan que la división de sustancias controladas que es quien coordina quien regula el uso de psicofarmacitos de pacientes no contaba con el dato requerido pero le estimaban que promedialmente habían otorgado a los médicos 16.000 recetas mensuales de estupefacientes y le aclaraban obviamente que esas 16.000 recetas no obedecen obviamente a la prescripción única de metilfenidato sino que con esas recetas naranjas se podía prescribir un montón de otros medicamentos que no era su consulta luego intentaba esta persona ser un poco más específica y quería saber acerca de la edad si se tenía la edad de los pacientes si no se tenía la edad que por lo menos si se tenía si eran menores de 18 años o menores de 10 años o sea establecer un rango luego la edad el sexo qué cantidad de medicamentos se retiró en un prestador de salud y cuál en el otro y bueno ahí sí le contestan realmente que ese dato no lo tienen que ahí era lo que hablábamos un poco quizás se tiene pero no se tiene procesado digamos y no se tiene disponible para poder informar y le contestaban digamos amparados obviamente en la ley sí que de acuerdo al artículo 14 de la ley que mencionaba Gonza la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de los sujetos obligados a crear o a producir información que no dispongan al momento de realizar la consulta sí eso está establecido y en realidad creo que se puede ver tiene las dos visiones si se quiere en una visión quizás un poco más pesimista digamos es un artilugio que la ley crea pero también lo podemos ver en realidad como motor de me están pidiendo esto y yo no lo tengo y en realidad creo que puede estar bueno tenerlo me parece que está bueno mirarlo como siempre desde las dos miradas igualmente adelante y bueno y como decía Gonza se genera una resolución ahí copiamos una parte no más pero visto considerando se resuelve autóricese el acceso a la información parcial en referencia a lo solicitado que era como vimos en el caso demasiado parcial porque le dieron como un número estimado de recetas que en realidad esas recetas no se podían asumir que era todo consumo de metilfenidato el segundo ejemplo que nos llamó la atención era un estudiante de ciencias sociales que estaba realizando su monografía de grado y quería saber el consumo de psicofármacos en estudiantes de facultad quería ver si era alto o no alto y para poder compararlo en la región y en el mundo y tal en este dice llanamente se le contesta que no se tiene el dato que lo mismo si sistematizado calculo yo que no está pero tal lo trajimos digamos como otro ejemplo de como también uno se para frente a la solicitud de los datos y bueno y a ese a esa dificultad que uno puede tener digamos si no se es capaz que tan específico digamos y tal y la resolución dice llanamente decía que se denegaba el acceso a la información solicitada ahora Gonzalo va a seguir y va a contar un poco el caso relacionado al proyecto cerrando el ejemplo de Mauri lo que lo vago de la solicitud entonces que no no permite como que desde donde este y el ida y vuelta como que se resolvió en que no hay información disponible ahora lo que lo que lo que voy a hacer es contarles un poco lo que ataña al en definitiva a la investigación que me tocó realizar en el marco del proyecto que Andrea les mencionaba que forma parte de la publicación que bueno que ahora está en edición donde hay nueve aportes ¿no? la investigación se denominó el consumo de psicofármacos en población de salud pública de Montevideo periodo 2018-2022 pandemia mediante y ahora siguiente porque ahora vamos a volver al título ¿por qué vamos a volver? Cristina podemos ir una para atrás perdona si nosotros si nosotros vemos el título del proyecto impacto de pandemia COVID-19 en el uso de psicofármacos miradas múltiples en un principio la idea no era solo centrarnos en el estamento público y ni siquiera de Montevideo era tratar de tener una mirada más ampliada del fenómeno teníamos una pandemia mediante pero bueno pasando ahora sí a la siguiente diapositiva Cristina gracias ahí va tuvimos la posibilidad de realizar cinco solicitudes de información como vemos allí la mencionada solicitud a ACE ¿no verdad? y a cuatro instituciones de asistencia médico los privados los mutualistas ¿no verdad? de esas solo tuvimos una respuesta material favorable positiva que fue de ACE pero de los cuatro contactos que establecimos con las mutualistas con los privados en dos por lo menos tuvimos un intercambio de instancias tuvimos idea y vuelta de mail en algún caso hasta la presentación de algún formulario para completar y etc pero no se llegó a materializar en definitiva nosotros ya nos quedamos y pudimos trabajar con la información que hace nos dejó disponibles siguiente entonces procedimiento lo hacemos rápido un poco lo que les hablábamos hoy ¿no verdad? bueno elevamos la solicitud de información siguiente Cristina la unidad de transparencia creó un número creó un expediente siguiente el organismo comunica que se tomará a partir de los 20 días hábiles el organismo se tomó 20 días hábiles más que están en esa resolución siguiente y finalmente tuvimos el mail donde nos dicen bueno la información que ustedes solicitaron está en el link de descarga siguiente en ese momento nosotros tuvimos también porque no le íbamos a poner las diapositivas porque se hacía muy largo tuvimos una instancia de que la información nos fue de vuelta en formato pdf entonces bueno tuvimos que hacer la solicitud de vuelta para que fuera en bases de datos excel bueno tuvimos que hacer todo el procedimiento de vuelta 20 días más 20 días pero se logró tener la información siguiente entonces de lo solicitado porque una de las cosas que que hicimos de ex profeso es justamente no mostrar datos porque van a estar en la publicación del libro entonces sí los los entretelones de cuál fue la información que sí que no obtuvimos entonces se accedió a información sobre consumo de psicofármacos según sexo edad el número de personas el fármaco y nosotros después y el grupo farmacológico pero haciendo la salvedad que fue este anual 2018 2019 2020 21 22 no pudimos obtener la información discriminada mensualmente la verdad este tampoco fue posible hacer la discriminación por ambulatorio o internación y aquí bajando un poquito más este en el caso por ejemplo ambulatorio y ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente una información que nosotros habíamos solicitado y que creíamos muy importante era por ejemplo el número de usuarios vinculados a cada centro de salud de Montevideo esa información estuvo en la página de ACE disponible para todos hasta el año 2016 a partir de 2017 ya no se cuenta con esa información vayas a ver una decisión política de gestión instrumental metodología etc pero hasta 2016 si se cuenta con esa información ¿en qué incide eso? ¿por qué traemos por relación este aspecto? en la construcción del indicador incide directamente la construcción del indicador entonces lo primero que nosotros empezamos a ver son limitaciones de tipo temporal en la evolución temporal del fenómeno ¿por qué? porque no pudimos construir la información mensual y hasta desde lo geográfico porque ahora nosotros vamos a mostrar por qué tuvimos una limitación geográfica siguiente y capaz que ¿sigo yo Mauricio? ¿sigo? bueno esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos ¿no? las limitaciones al no tener la información de tipo mensual ¿no es verdad? justamente nos provoca esa limitación de poder hacer una correlación ¿con qué? con los por ejemplo teníamos una pandemia en el medio entonces no pudimos hacer la correlación de la evolución del fenómeno del consumo de psicofármicos con por ejemplo la aparición de casos COVID no lo pudimos hacer ¿no? por ejemplo entonces las variables movilidad desempleo aumento de usuarios a la esfera pública entre otras quedaron integradas al dato general anual sin poder realizar consideraciones acabadas al respecto siguiente lo que hablábamos recién el no poseer el número de usuarios de cada centro de salud en definitiva el denominador del DHD ¿no? también provocó una no disponibilidad y entonces nosotros no pudimos hacer lo que les vamos a mostrar en la diapositiva siguiente bueno justamente esta es la información que les decíamos hoy esta información estuvo disponible hasta 2016 era el número de usuarios por centro de salud siguiente y ahora sí ¿qué es lo que no pudimos hacer? este trabajo que ahora en breve se va a publicar en la revista de psiquiatría es una investigación que el grupo de trabajo también realizó en el cual la geografía de prescripción y consumo antidepresivos en servicios de salud pública de Montevideo en periodo marzo 2018 a marzo 2019 este trabajo este trabajo tuvo dos etapas una fase cuantitativa y una fase cualitativa la fase cuantitativa que está a la izquierda se trabajó con datos de DHD para cada centro de salud de Montevideo entre 2014 y 2016 pero en ese caso nosotros sí obtuvimos y teníamos el denominador para construir el indicador que eran los usuarios vinculados a cada centro de salud esa fase nos permitió pasar a la fase cualitativa en donde se realizó una etnografía en cinco centros de salud de los seleccionados siguiente entonces esa limitación y todo lo que venimos considerando es en definitiva es la solicitud y la disponibilidad de información inciden que en cómo se representa se describe se analiza explica interpreta o comprende el fenómeno estudio siguiente entonces por ello es esencial como solicitantes desde nuestro lugar ¿no verdad? expresar claramente lo que se necesita recuerden que nosotros tuvimos un periodo de 40 días para acceder a una información pero tuvimos que hacerla por un detalle nuevamente donde se tomaron de vuelta 40 días más ¿no verdad? saber con certeza para qué se realiza la solicitud de información es decir con qué fines periodísticos monográficos investigativos descriptivos o de profundidad otros y tener bien definido el objeto estudio así como los objetivos del mismo lo que debiera contribuir en un detalle preciso de las variables de información a solicitar y esa flechita del artículo 3 habla de lo que hoy mencionábamos de justamente las no exigencia de decir para qué necesitamos la inversión para qué vas a usar la información ¿no verdad? y con todo esto recordando que ello no implica el poder contar con lo que se ha solicitado siguiente y en definitiva Mauro si querés a modo de síntesis sí en realidad conversábamos con Gonza en esa mirada de nuevo que un poco algo ya dijimos digamos si bien no se desconoce la existencia de algunas dificultades para acceder a cierto tipo de datos es posible reconocer igual un procedimiento claro para a la hora de solicitar por lo menos la información o el acceso a la información pública con todas las cosas que vinimos hablando y que en principio actuaría en favor del solicitante también lo mencionamos recién pero eso no significa igual que acceder a toda esa información simplifique la lectura de esa información recibida la interpretación digamos de esa de la información o del fenómeno del fenómeno de estudio seguimos Júnza entonces bueno en vista un poco de 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 lo que nos ha pasado creemos que también por ejemplo un camino a recorrer sería también preguntar en el diálogo con representantes de las instituciones privadas ¿no verdad? por esto que nos pasaba ¿no? el tema de que quedamos solo con la información desde el estamento público como que tenemos una mirada parcial del fenómeno más cuando justamente estuvo atravesado por una pandemia entonces creo que eso sería uno de los caminos y capaz que retomando un poco lo que se conversaba la presentación de Noelia insistir en la creación de un observatorio ¿no? que donde haya una disponibilidad donde la información esté reunida esté disponible ¿no? para que se puedan realizar trabajos con otra seguridad capaz capaz que con otra seguridad con otra claridad en donde la representación del fenómeno de estudio sea más cercana a la realidad misma ¿no verdad? y no solo quedarnos en lo cuantitativo nosotros en el trabajo sobre antidepresivos que recién mostrábamos los mapas quedó claro que este capaz que cuando lo puedan leer se van a dar cuenta lo que les estamos diciendo este era necesario superar la etapa cuantitativa y llegar a la etapa cualitativa y recuperar la subjetividad de las personas que se hayan este contenidas en ese fenómeno entonces de repente tener disponibilidad tener accesibilidad de información nos puede dar ese otro paso ¿no? y no quedarnos tanto en datos agregados y ver la manera de desagregarlos la verdad que ni que hablar de lo geográfico también que hoy en día el grupo de trabajo está impulsando esa forma de ver el fenómeno estudio pero ir por ese lado ¿no? y bueno era lo que les queríamos transmitir con Mauri yo este primero dejamos abierto entonces al debate intercambio en este momento y y nada este estaba pensando un poco ¿no? en relación a a la pregunta que les había dejado planteadas no sé si se confía o no se confía a la Universidad de la República este eh ustedes decían que en la en la ley en realidad uno no tiene por qué dar explicaciones de por qué solicita la información y sin embargo en todos los casos yo recuerdo que nosotros dimos esa explicación ¿sí? entonces mi gran pregunta es este de qué modo actúa tener que dar explicaciones sobre un dato que de por sí deberíamos tener derecho a acceder al mismo ¿sí? eso por por un lado y la otra cuestión que que me estoy preguntando desde hace tiempo es eh sí tenemos una ley de acceso a la información que atañe únicamente a las entidades públicas pero en realidad la información que se tiene en las entidades no públicas hace al bien público por lo menos desde mi punto de vista entonces este ¿cómo podríamos pensar una forma de que primero que quede claro de que esa información de la vida de todos nosotros no es de la institución pública sino que es de la vida de todos nosotros empezando por ahí ¿y qué medidas podríamos llegar a proponer para tener acceso a esa información? ¿no se contestaron? creo que no quieren hacer la pregunta no sé si porque no lo van claro no sé yo quería hacer una pregunta es este cuando veía la presentación de Noelia me preguntaba el tema geográfico que ustedes lo abordan y quería preguntarles ¿qué impacto puede tener esto de los psicofármacos? este el contacto con Brasil o el acceso a medicación en otros países este como no sé si eso es algo que se pueda me imagino más difícil todavía de estudiar pero que pueda ser un fenómeno o no relevante ¿qué opinión tienen de eso? no creo que el tema de las fugas que pueden haber en los datos del numerador digamos de dónde ¿no? de dónde surgen esas dispensaciones o no de dónde se accede a esos miligramos de lo que sea este sí que que claro que es difícil de controlar y digo ni siquiera con las fronteras puede ser que venga de viajes de las personas no sé como que las formas de acceso claramente el sistema de salud no termina controlando todas las formas de consumo posible de medicamentos eso me hace que es claro a mí eso no y después hay otras cosas ¿no? como que en nuestro país creo que no le pasa de pensar en medicamentos falsificados u otras cuestiones pero si sacáramos ese problema pensando que capaz que no es un problema nuestro este la forma de comprender lo que los medicamentos que el sistema de salud sí tiene ¿no? pensándonos como un sistema nacional integrado de salud en esta lógica de que no importa si sos público o privado porque todos somos parte del SNIS eso ya solo como unidad de estudio debería ser como más homogénea y no depender de voluntades ¿no? entonces ahí yo creo que que hay una clave que que parece que estamos muy maduros pero capaz que no tanto como país ¿qué es lo que va a ser la historia clínica electrónica la prescripción electrónica ¿no? ese camino en la en la construcción de una forma que que no sé cuán considerado está este tipo de análisis que puede traer tener prescripción electrónica para facilitar el acceso a este nivel de análisis de información aunque sean datos país porque yo que sé lo que hace el Observatorio de España es poner datos del país no sé me acuerdo si tiene separación geográfica capaz que sí claro pero digamos yo si pudiese como empezar por un lado empezaría con un sistema de salud que tenga centralizado su información de prescripción digamos como pensando en cosas básicas ¿no? obviamente que la desgregación geográfica te ayudaría a entender fenómenos más complejos ¿no? de problemas de acceso capaz que sí de bordes con usos más ilegales o claro contextos ¿no? pero me parece que capaz que ahí hay un desafío en pensar que hay estrategias de nuestra salud digital digamos ¿no? que hoy están tan en boga que somos ejemplos en todos lados que no sé cómo van a permear o si están pensadas para permear en este tipo de análisis que sería buenísimo y debe ser el momento ahora de pensar en que eso tendría que pasar para que después esté a pocos clics porque cuando nosotros empezamos en farmacología lo primero que queríamos era no tener que hacer construir el dato de consumo queríamos analizar el consumo y nunca digamos y siempre tuvimos que gastar mucha energía en eso después hipotetizamos y bueno y ahora de hecho yo creo que con un trabajo estamos haciendo concilia en en un proyecto de inclusión social empezamos a tener este algunos datos cualitativos para entender algunas lógicas de forma de uso de los medicamentos pero digamos nos hubiese encantado poder no hacerlo ahora en 2024 sino haber empezado antes pero ante la falta de información cuantitativa es imperioso generarla y los observatorios yo creo que son es una necesidad país y que creo que ahí la cooperación ministerio este academia sea universidad pública o privada como un compromiso de no extensionista o como lo que me parece que estaría bárbaro le damos la palabra al participante virtual no sé quién es Álvaro Díaz se tiene que desmutear sí estaba silenciado perdón buenas tardes quería felicitar al equipo que ha venido trabajando en los diferentes encuentros y en este en particular yo fui profesor de salud mental de la facultad de enfermería hasta el año pasado y bueno este es un tema que genera mucho interés para enfermería porque el tema de la prescripción y la administración de medicación es un tema muy importante en las diferentes áreas y voy a hacer énfasis solamente en esta área de salud mental dado que la administración de los psicofármacos de los antidepresivos los hipnóticos los antipsicóticos requiere de mucha de mucha de conocimiento experiencia y cuidado para para el cuidado de los pacientes ¿no? porque enfermería profesional trabaja con el tema de la consulta de enfermería en los diferentes momentos de la atención y en particular en la administración de medicación este tiene mucho que ver y quería hacer un primer comentario que había dicho la doctora Esperanza con respecto de la de la responsabilidad de quién sería la responsabilidad de la investigación ¿no? si bien sabemos que la universidad una de sus patas es la investigación creo que el organismo que tiene que regentear el tema del del control y de y de esto que está pasando que decía ahora Mato de las recetas naranjas es el el órgano rector del país ¿no? quien debería de establecer unas políticas diferentes al tema del control y la administración porque de hecho a muchos pacientes en algún momento del año le falta medicación sea antidepresivo sea un antipsicótico sea un hipnótico le falta medicación y este aparentemente por los datos que ustedes están planteando también el uso el uso y el tratamiento y la cantidad de medicación estaría ¿no? yo me parece que la universidad cumple un rol muy importante en este tema de la investigación porque creo que toda la toda la universidad y en especial lo que estamos más ligados a la salud mental como es trabajo social psicología enfermería psiquiatría y la facultad de medicina y otras áreas también ¿no? que también están trabajando y que aportan y que aportan al área de la salud mental que sería como necesario este trabajar en estos dos lados ¿no? por un lado en lo que tiene que ver con la con la regulación de la medicación y de qué manera se implementa y de qué manera aporta también la universidad en esto de la investigación ¿no? no creo que sea el responsable número uno de las investigaciones pero sí que aporta porque de hecho históricamente este desde incluso del inicio de lo que ha sido las distintas facultades siempre se ha investigado y en el caso nuestro de facultad de enfermería se ha ocupado el tema de la investigación no solamente a través del grado que se ha trabajado este tema diferentes grupos de estudiantes han trabajado el tema de la administración de los psicofármacos sino también al nivel de posgrado digo de hecho muchos compañeros de facultad de psicología han hecho la maestría en salud mental al igual que de trabajo social y de de enfermería y de y algunos de odontología y de medicina y bueno y seguimos en esa carrera de la formación en salud mental no solo de la maestría sino también de la especialidad de enfermería en salud mental y o actualmente de expertos de enfermería en salud mental a nivel de licenciados y auxiliares pero no me quiero salir de tema porque si no me van a matar con el tema de la medicación concretamente de la medicación yo creo que ahí hay que como que unirnos la se tiene que unir este salud pública y la universidad para esto de la investigación y poder encontrar este avances importantes porque ahora esto es planteado en el tema de la de la falta de la dificultad en obtener datos creo que eso siempre nos pasa y que y también tenemos que conocer porque la manera que todos conocemos para qué sirven los medicamentos y por qué una persona tiene indicado un que usted decía es el clonazepam diferente de de otro hay este la formación académica de las distintas profesiones digo es correcto que sea diferente pero a veces no sabemos tanto de los medicamentos y a veces como que nos resistimos también al tema del uso no porque vemos una persona que que aparentemente entre comillas está sana y por qué está tomando este aloperidol y bueno hay otro profesional atrás que valoró identificó diagnosticó una una situación y que necesita la medicación por eso creo que estos espacios de formación interprofesional son importantes porque nos desasna a todos y a la vez creo que también en el ámbito de las propias facultades está bueno el tema de esta formación porque de alguna manera nos afecta como sociedad porque a todos en algún momento de la vida puede que sí puede que no tengamos algún problema y necesitemos este del apoyo no hablaba Mato del tema de la subjetividad que prescribe y sí y sí es verdad este la subjetividad está unida a todos nosotros toda la vida no y de alguna manera quizás no somos los mismos un día que a la semana que a los 15 días porque nos atrapa nos atraviesa la historia de cada uno en esto del trabajo cotidiano y para quien indica la medicación en este caso del psiquiatra no es ajeno a esa subjetividad al contrario y creo que una cosa que está planteada en la ley capaz que estamos medio lejos todavía de la nueva ley de salud mental que estamos lejos de llegar a de qué manera se generan dispositivos de trabajo que que de alguna manera este genere el espacio de escucha de contención y quizás se pueda disminuir el tema de algunos medicamentos pero de ahí estamos un poquitín lejos si bien el cierre de los manicomios es para el año próximo no creo que se vaya a dar de esa manera pero bueno creo que me fui de mango con la con conversa pero les agradezco por el taller y un abrazo para todos muchas gracias Álvaro hay otra compañera ahí en el espacio virtual digamos que está con la mano levantada ¿Noelia es? ¿Noelia? si yo no veo nada queda igual así que pero me quedo con lo último que trajo Álvaro también que deslizó varios conceptos y vuelvo con la subjetividad porque capaz que es mi mi este núcleo delirante actual no sé debe ser mi lo que plantea lo que plantea Noelia recién me parece importante y se desliza evidentemente la necesidad de tener una mirada global y un observatorio de alguna manera para poder tener una mirada país de lo que sucede con los medicamentos y no con los psicofármacos en particular pero a su vez tenemos que a mi juicio creo que tenemos que tener cuidado de la homogenización de la información de los datos y con eso me refiero a cómo empezamos a interpretarlos y yo creo que de alguna manera tiene que hacer carne en el territorio este es un poco de lo que hemos hablado y también lo vimos en ese trabajo porque tener los datos y tener los datos en el territorio es decir creo que cada unidad o cada territorio cada policlínico tiene que tener sus datos porque es una forma de gestión y además es una forma de mirar las prácticas y de repensar las prácticas que es continuo el ejemplo de lo que sucedió en la unidad de farmacología clínica en el hospital Vilar de Bo y las policlínicas del hospital Vilar de Bo un ejemplo muy importante y destacado porque en realidad cuando empezás a mirar y a mirarte te empezás a hacer una cantidad de preguntas una cantidad de preguntas que habla sobre el beneficio potencial de lo que estás haciendo los riesgos la seguridad ¿no? de lo que estás haciendo y además del dinero invertido en lo que estás haciendo y vos hablabas del producto interno aplicado a la salud y el modelo farmacoterapéutico succiona una cantidad de ese dinero de alguna manera y cuando nosotros prescribimos prescribimos moléculas muy interesantes con un aporte terapéutico muchas de ellas muy importantes y realmente bueno sostiene digamos la salud pública y es así pero también hay algunas que bueno son más cuestionables y las tenemos que ir mirando las tenemos que ir evaluando tenemos que ir evaluando nuestra práctica con las guías con la evidencia disponible actualizada y la experiencia del hospital Vilar de O nos hizo ahorrarme un dinero que no teníamos para en un momento de crisis presupuestal para garantizar la terapéutica de otros medicamentos simplemente migrando opciones terapéuticas porque teníamos series tiene sus costos también en varios sentidos y eso lo voy a dejar acá las dificultades y el interés del desinterés a veces en seguir avanzando ¿está? este porque a veces no es tan fácil no es tan fácil siempre hay este ciertas montañas que sortear que hacen dificultosa la tarea ¿está? y el tiempo finito del humano este es como el mito de de Sisypho ¿no? llegás a la a la montaña te diste cuenta de unas cosas y se acabó el game over y empiezan lo que viene atrás que tenés que prender todo vuelta este entonces vuelvo a creo que hay algo estratégico que tiene que ser una mirada global pero que va a homogenizar datos pero que a su vez los datos tienen que caer en el territorio y se tienen que formar recursos humanos en cómo hacer esos datos e ir interpretándolos porque es una forma de gestión y de mirar la práctica y de mirar las heterogeneidades inherentes el país y el sistema porque las hay las hay y más o menos me quedo con lo que trajo Noelia el último artículo que vos mostraste a mi juicio demuestra ciertas heterogeneidades que hay que abordar y que la mirada de los datos de consumo en la construcción del indicador entre ese numerador que nos cuesta obtener y el denominador que a veces se nos hace más fácil o lo discutimos mucho en la época creo que hay que cruzarlo con otras variables sociodemográficas y hacerlas carne en el territorio si no difícilmente vayamos a salir de esta discusión que es interesante es importante es necesaria pero hay un dato más allá que es qué sucede con la eficacia la seguridad de esos medicamentos y el dinero invertido en esos medicamentos eso sería lo más importante me parece que ya voy a decirlo nomás no que tecnológicamente es una pavada tener o sea no hay interés porque la tecnolocía que además de tener el sistema nacional integrado socialismo y social en teoría sea muy fácil tener ustedes podrían dedicarse a cosas muchas más interesantes que al tratar de inundar como trabajador o miga o una computadora y buenos programadores pueden hacer y desarrollar pero bueno hay interés hay otro sí 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 un señor rector no no yo no no nada pero quiero destacar algo del sí sí que tenés razón pero hay un aspecto que me parece importante para ir pensando esto es importante mejorar esa calidad de los datos pero también tenemos que tener una conciliación entre todos los actores del sistema y que y que eso creo que es posible y puede mejorar la calidad de todos los actores de los usuarios del sistema de los médicos prescriptores o de los funcionarios no médicos de los de los de salud de los que proveen servicios ¿no? de los proveedores de servicios que son muy importantes y teniendo datos creo que puede mejorar muchísimo la calidad del sistema y ser de beneficio para todos pero implica una conciliación cuando yo hablaba de la democratización es que todos cuando olvidamos y olvidamos que toda información se maneja de una unidad en la vida que esté conciliada eso es una cosa y ahí creo que es donde está la responsabilidad ¿se escuchaba? ¿qué? ¿hola? si quieren la consulta deben pedir para ambiente bueno no que en la digamos lo que creo que es una responsabilidad este país o de la parte rectora es el pedirle a todas las instituciones parte del sistema en que hablemos en el mismo idioma manejemos el mismo diccionario eso sin duda después las herramientas tecnológicas que les exigimos porque hoy tampoco es que haya un único sistema de prescripción cada prestador maneja su sistema de prescripción pero tiene que tener una lógica de cómo codifica lo que lo que lo que se escribe en ese sistema que si sea este parecida y hay un diccionario nacional de medicamentos ¿no? que se trabajó mucho desde AGESIC sobre todo hace más más tiempo y que creo que ese camino yo soy optimista por definición en que eso es posible y que capaz que hubo hay determinantes o factores externos a un proyecto que sí que va hacia ese lugar el tema es que eso digamos capaz que no hacerlo nosotros pero sí recordar que estaría bueno que se siguiera ese camino que se profundizara que se invirtiera recursos en eso y que después digamos lo que también es cierto es que porque entre investigación yo discrepo con el chiquilín de ciencias sociales que quería que le hicieran que le hicieran el trabajo es raro no se pueden pedir datos así porque si no sería todo muy fácil ¿no? sí o escribí Uruguay sin mayúscula pasaron un montón de cosas bueno entonces como pero sí creo que vos lo que tenés que tener es acceso público y que haya transparencia en la información ¿no? que vos esto lo que pasó con la cantidad de usuarios hoy cualquiera puede saber cuántos usuarios varones mujeres o no tiene cada institución de este país y eso no es menor y hace un tiempo eso no estaba en esa misma lógica saber cuántos miligramos se dispensan en cada una de las farmacias institucionales y comunitarias y después de ahí bueno yo trabajé en el ministerio de salud no en medicamentos pero en vacunas y yo entiendo digamos lo difícil que es cuando estás adentro de una institución como un ministerio que además de todo el trabajo que tenés que hacer te pidan datos de acceso a información pública te querés matar porque aparte tenés pocos días y es cierto que tampoco digamos que los ministerios muchas veces no se sienten en el rol de digamos porque la investigación es una cosa que hay que ver qué decimos cuando decimos investigación ¿no? la universidad puede investigar porque sí sin poca pertinencia a la salud pública o investigar muy pertinentemente en función de las necesidades de salud que tenga el país el ministerio sí debería si tiene análisis y hacerlos en función de sus realidades pero digamos no necesariamente la gente que está ahí tiene el tiempo ni la capacidad ni la formación para hacer ese tipo de análisis ahí es que surgirían convenios con instituciones como pasa en el mundo ¿no? de que se asocian o se crean instituciones o institutos que ayudan y colaboran a darle profundidad y calidez y calidad a la información esa que está disponible ahí y vos lo haces a tu beneficio al beneficio del Uruguay después si además alguien quiere una maestría perfecto pero digamos como que se pudieran manejar varias capas en el uso de esa información primaria ¿no? de esos micro datos Sí, hay un comentario que El primer comentario es de Eugenio Bianchi dice un poco lo plantearon pero lo remarco estas investigaciones con sus limitaciones y dificultades son sumamente útiles como modo de contrarrestar la ausencia de publicaciones oficiales y su valor se potencia cuando se integra con investigaciones cualitativas que combinen métodos y resultados Felicidades desde Argentina Álvaro Díaz dice Muchas gracias por este tema el Hospital Vilar de Go trabaja mucho en pos de la salud mental del país debemos mejorar las condiciones de vida de la población y trabajar más en la prevención y promoción de la salud mental que redundará en la población y la administración de los medicamentos y Noelia Rigo dice soy estudiante de psicología y quería primero que nada felicitarlos por esta charla y comentar que algo que me preocupa mucho que viene de la mano del ministerio también pero es algo muy preocupante como se accede de una forma muy fácil a la medicación me llama mucho la atención como uno va a una feria y encuentra el medicamento que quiere más que nada el medicamento que quiere más que nada de receta verde pero a veces uno va a buscar la MSP y no lo encuentra y está ¿Algún comentario que quieran hacer? Bien Acá están diciendo porque Noelia no debe haber escuchado los comentarios es que justamente las situaciones con la feria se escapa a lo que hemos podido investigar hasta ahora si les parece yo creo que estamos en hora agradecemos a todos los presentes aquí sobre todo a los presentes aquí que es un esfuerzo venir con este día frío y feo y a todos los que están por Zoom saludos a Eugenia que la veo allá desde Buenos Aires y bueno próximamente saldrá la publicación no sabemos aún cuándo pero por supuesto que cuando tengamos esa publicación vamos a hacer una actividad de presentación y podemos ahí charlar lo que no charlamos hoy que son los resultados que obtuvimos así que bueno nuevamente muchas gracias gracias a todos y tendrán novedades nuestras próximamente gracias a todos gracias a todos